La epistola de Ignacio de Antioquia a los Éfesos, versión corta. Ignacio, que también se llama Teóforo, a la iglesia que está en Éfeso, en Asia. Merecidamente muy feliz, siendo bendito en la grandeza y plenitud de Dios Padre. Y predestinado desde antes del principio de los tiempos. Para que sea siempre para una gloria perdurable e inmutable. Siendo unidos y elegidos por la verdadera pasión por la voluntad del Padre, y Jesucristo. Nuestro Dios. Abundante felicidad por Jesucristo, y su gracia inmaculada. Capítulo 1. Alabanza de los Efesios. He llegado a conocer vuestro nombre, amado en Dios. El cual habéis adquirido con el hábito de la justicia. Según la fe y el amor en Jesucristo nuestro Salvador. Siendo seguidores de Dios y avivados por la sangre de Dios. Habéis cumplido perfectamente la obra que os correspondía. Porque, al saber que vine atado de Siria por el nombre común y la esperanza. Confiando en vuestras oraciones que se me permitiría pelear con las fieras en Roma. Para que por el martirio llegue a ser realmente discípulo de Aquel que se entregó a sí mismo. Por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, os apresurasteis a verme. Recibí, pues, a toda vuestra multitud en el nombre de Dios, por medio de Onésimo. Varón de inefable amor, y vuestro Obispo en la carne. A quien os ruego por Jesucristo que améis, y que todos busquéis ser como él. Punto. Y bendito sea aquel que os ha concedido, siendo dignos, obtener tan excelente Obispo. Capítulo 2. Felicitaciones y rugas. En cuanto a mi consiervo Boris. Vuestro diácono con respecto a Dios y bendito en todas las cosas. Ruego que continúe más tiempo, tanto por vuestro honor como por el de vuestro Obispo. Y también Crocus, digno tanto de Dios como de ti. A quien he recibido como manifestación de tu amor, me ha refrescado en todas las cosas. Como también lo refrescará a él el Padre de nuestro Señor Jesucristo, junto con Onésimo. Y Burro, y Euplo, y Frontón, por medio de los cuales, como con amor. Os he contemplado a todos vosotros. Que siempre tenga alegría de ti, si en verdad soy digno de ella. Por lo tanto, conviene que glorifiquéis en todo a Jesucristo, que os ha glorificado a vosotros. Para que por una obediencia unánime, seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo juicio, y habléis todos una misma cosa acerca de lo mismo, y que estando sujetos al Obispo y al Presbiterio, seáis santificados en todo respecto. Capítulo 3. Exhortaciones a la unidad. No te doy órdenes, como si fuera una gran persona. Porque aunque estoy atado por el nombre, de Cristo, aún no soy perfecto en Jesucristo. Pues ahora empiezo a ser discípulo, y os hablo como con discípulos conmigo. Porque me era necesario haber sido estimulado por vosotros a la fe, a la exhortación, a la paciencia y a la longanimidad. Pero como el amor me permite no estar callado con respecto a vosotros. He tomado la responsabilidad de exhortaros primero a que corriáis todos juntos de acuerdo con la voluntad de Dios. Porque aún Jesucristo, nuestra vida inseparable, es la voluntad, manifestada, del Padre, como también los Obispos, establecidos en todas partes hasta los confines, de la tierra, lo son por voluntad de Jesucristo. Capítulo 4. Lo mismo continúa. Por tanto, conviene que coráis juntos de acuerdo con la voluntad de vuestro Obispo. Cosa que también hacéis. Porque vuestro presbiterio justamente renombrado, digno de Dios, se ajusta tan exactamente al Obispo como las cuerdas al arpa. Por eso en vuestra concordia y armonioso amor, se canta a Jesucristo. Y vosotros, hombre por hombre, convertíos en un coro, para que siendo armoniosos en el amor. Y cantando al unísono el canto de Dios. Podáis cantar a una voz al Padre por medio de Jesucristo. Para que Él os oiga y percibid por vuestras obras que sois verdaderamente miembros de su Hijo. Es, pues, provechoso que viváis en una unidad intachable. Para que así disfrutéis siempre de la comunión con Dios. Capítulo 5. La alabanza de la unidad. Porque si en este breve espacio de tiempo he gozado de tal comunión con vuestro Obispo. No quiero decir de naturaleza meramente humana, sino espiritual. Cuanto más os tengo por felices a vosotros, que estáis tan unidos a Él como lo está la Iglesia, a Jesucristo, y como Jesucristo es al Padre, que así todas las cosas concuerden en unidad. Que nadie se engañe. Si alguno no está dentro del altar, está privado del pan de Dios. Porque si la oración de uno o dos posee tal poder. Cuanto más la del Obispo y de toda la Iglesia. Aquel, pues, que no se reúne con la Iglesia, aún así ha manifestado su orgullo. Y se ha condenado a sí mismo. Porque escrito está, Dios resiste a los soberbios. Cuidémonos, pues, de no ponernos en oposición al Obispo, para estar sujetos a Dios. Capítulo 6. Tengan respeto al Obispo como a Cristo mismo. Ahora bien, cuanto más alguien vea al Obispo guardar silencio, más debe reverenciarlo. Porque debemos recibir a todo el que el dueño de la casa envía para que esté sobre su casa. Como lo haríamos con el que lo envió. Es manifiesto, por lo tanto, que debemos mirar al Obispo como miraríamos al Señor mismo. Y ciertamente Onésimo mismo encomia grandemente vuestro buen orden en Dios. Que todos vosotros viváis según la verdad. Y que ninguna secta tenga morada alguna entre vosotros. Ni, en verdad, escucháis a nadie más que a Jesucristo hablando en verdad. Capítulo 7. Cuidado con los falsos maestros. Porque algunos tienen por costumbre llevar el nombre, de Jesucristo, con perversa astucia. Mientras practican cosas indignas de Dios, de quien debéis huir como de las bestias salvajes. Porque son perros rapaces, que muerden en secreto, contra los cuales debéis estar en guardia. Ya que son hombres que apenas se pueden curar. Hay un médico que está poseído tanto de carne como de espíritu. Ambos hechos y no hechos. Dios existente en la carne. La verdadera vida en la muerte. Tanto de María como de Dios. Primero pasible y luego impasible. Aun Jesucristo nuestro Señor. Capítulo 8. Alabanza renovada de los Efesios. Por tanto, nadie os engañe, como en verdad vosotros no os engañáis. Puesto que sois totalmente devotos de Dios. Porque como no hay contienda entre vosotros que os aflija. Ciertamente estáis viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios. Soy muy inferior a ti, y requiero ser santificado por tu iglesia de Éfeso. Tan renombrada en todo el mundo. Los que son carnales no pueden hacer las cosas que son espirituales. Ni los que son espirituales las cosas que son carnales. Así como la fe no puede hacer las obras de la incredulidad. Ni la incredulidad las obras de la fe. Pero aún las cosas que hacéis según la carne son espirituales. Porque todo lo hacéis en Jesucristo. Capítulo 9. No habéis prestado atención a los falsos maestros. Sin embargo, he oído de algunos que han pasado de esto a vosotros, teniendo falsa doctrina. Los cuales vosotros no permitisteis sembrar entre vosotros, sino que tapasteis vuestros oídos. Para que no recibáis lo que ellos sembraron, como siendo piedras del Templo del Padre. Preparadas para la edificación de Dios Padre. Y levantadas en lo alto por el instrumento de Jesucristo, que es la cruz. Sirviéndose del Espíritu Santo como una cuerda. Siendo vuestra fe el medio por el cual ascendiste, y tu amor el camino que condujo hasta Dios. Vosotros, pues, así como todos vuestros compañeros de viaje sois portadores de Dios. Portadores de templos, portadores de Cristo, portadores de santidad. Adornados en todo con los mandamientos de Jesucristo. En quien también me regocijo de haber sido considerado digno, por medio de esta epístola. De conversar y regocijarme con ustedes. Porque con respecto a su vida cristiana no aman nada más que a Dios solamente. Capítulo 10. Exhortaciones a la oración, la humildad, etc. Y orad sin cesar en favor de otros hombres. Porque hay en ellos esperanza de arrepentimiento para que lleguen a Dios. Mira, pues, que sean instruidos por tus obras, si no de otra manera. Sed mansos en respuesta a su ira, humildes en oposición a su jactancia. A sus blasfemias volved vuestras oraciones. En contraste con su error, estad firmes en la fe. Y por su crueldad, manifiesta tu mansedumbre. Mientras nos cuidemos de imitar su conducta, seamos sus hermanos en toda verdadera bondad. Y procuremos ser imitadores del Señor, quien cada vez más injustamente tratado, más desvalido. Más condenado, para que ninguna planta del diablo se halle en vosotros, sino que permanecáis en toda santidad y sobriedad en Jesucristo. Tanto con respecto a la carne como al espíritu. Capítulo 11. Una exhortación a temer a Dios, etc. Los últimos tiempos han llegado sobre nosotros. Seamos, pues, de un espíritu reverente, y temamos la longanimidad de Dios. Para que no tienda a nuestra condenación. Porque, o estemos atemorizados por la ira venidera. O mostremos respeto por la gracia que se muestra en este momento, una de dos cosas. Solamente, de una manera u otra, seamos hallados en Cristo Jesús para la vida verdadera. Aparte de Él, que nada os atraiga, por quien llevo estos lazos, estas joyas espirituales. Por las cuales puedo levantarme a través de vuestras oraciones. De las que os ruego que siempre sea partícipe. Para que pueda ser hallado en la suerte de los cristianos de Éfeso. Que siempre han sido del mismo parecer que los apóstoles por el poder de Jesucristo. Capítulo 12. Alabanza de los Efesios. Sé quién soy y a quién escribo. Soy un hombre condenado. Ustedes han sido objeto de misericordia. Yo estoy sujeto al peligro. Vosotros estáis establecidos en seguridad. Vosotros sois las personas por quienes pasan los que son cortados por causa de Dios. Vosotros sois iniciados en los misterios del Evangelio con Pablo, el santo, el mártir. El merecidamente más feliz, a cuyos pies me encontraré, cuando llegue a Dios. Quien en todas sus epístolas hace mención de vosotros en Cristo Jesús. Capítulo 13. Exhortación a reunirse con frecuencia para la adoración de Dios. Cuídense, pues, de reunirse a menudo para dar gracias a Dios y proclamar su alabanza. Porque cuando os reunís con frecuencia en el mismo lugar, los poderes de Satanás son destruidos. Y la destrucción a la que apunta es impedida por la unidad de vuestra fe. Nada es más precioso que la paz, por la cual se pone fin a toda guerra. Tanto en el cielo como en la tierra. Capítulo 14. Exhortaciones a la fe y al amor. Ninguna de estas cosas os está oculta, si poseéis perfectamente la fe y el amor a Cristo Jesús. Que son el principio y el fin de la vida. Porque el principio es la fe, y el fin es el amor. Ahora bien, estos dos, estando inseparablemente unidos entre sí, son de Dios. Mientras que todas las demás cosas que son necesarias para una vida santa le siguen. Ningún hombre que hace, verdaderamente, una profesión de fe peca. Ni el que tiene amor odia a nadie. El árbol se manifiesta por su fruto. Así los que se profesan cristianos serán reconocidos por su conducta. Porque ahora no se exige una mera profesión. Sino que el hombre se ha hallado continuando en el poder de la fe hasta el fin. Capítulo 15. Exhortación a confesar a Cristo con el silencio y con la palabra. Es mejor para un hombre callar y ser, cristiano, que hablar y no serlo. Es bueno enseñar, si el que habla también actúa. Hay entonces un maestro, que habló y fue hecho. Mientras que incluso aquellas cosas que él hizo en silencio son dignas del Padre. El que posee la palabra de Jesús. Es verdaderamente capaz de escuchar incluso su mismo silencio, para que sea perfecto. Y pueda actuar como habla y ser reconocido por su silencio. No hay nada que esté escondido de Dios, pero nuestros mismos secretos están cerca de él. Por tanto, hagamos todas las cosas como quienes tienen a él morando en nosotros. Para que seamos sus templos, y él esté en nosotros como nuestro Dios, el cual en verdad él es. Y se manifestará ante nuestros rostros. Por lo cual le amamos con justicia. Capítulo 16. El destino de los falsos maestros. No os equivoquéis, hermanos míos. Los que corrompen familias no heredarán el reino de Dios. Así que, si los que hacen esto en cuanto a la carne han sufrido la muerte. Cuanto más esto será el caso de cualquiera que corrompe con mala doctrina la fe de Dios. Por la cual Jesucristo fue crucificado. El tal que se contamine, de esta manera, irá al fuego eterno. Y también todos los que le escuchen. Capítulo 17. Cuidado con las doctrinas falsas. Con este fin permitió el Señor que se derramara el ungüento sobre su cabeza. Para que pudiera insuflar inmortalidad en su iglesia. No os ungáis con el mal olor de la doctrina del príncipe de este mundo. Que no os lleve cautivos de la vida que está delante de vosotros. ¿Y por qué no somos todos prudentes, habiendo recibido el conocimiento de Dios? ¿Qué es Jesucristo? ¿Por qué perecemos neciamente, no reconociendo el don que el Señor tiene de una verdad que nos ha enviado? Capítulo 18. La gloria de la cruz. Sea mi espíritu contado como nada por causa de la cruz. La cual es tropezadero para los que no creen, más para nosotros salvación y vida eterna. ¿Dónde está el hombre sabio? ¿Dónde está el disputador? ¿Dónde está la jactancia de los que se llaman prudentes? Porque nuestro Dios Jesucristo fue, según el mandato de Dios, concebido en el vientre de María. De la simiente de David, pero por obra del Espíritu Santo. Él nació y fue bautizado, para que por su pasión pudiera purificar el agua. Capítulo 19. Tres misterios celebrados. Ahora bien, la virginidad de María fue ocultada al príncipe de este mundo. Como también lo fue su descendencia, y la muerte del Señor. Tres misterios de renombre. Que fueron obrados en silencio por Dios. Entonces, ¿cómo se manifestó al mundo? Una estrella brilló en el cielo por encima de todas las demás estrellas, cuya luz era inefable. Mientras que su novedad impresionó a los hombres con asombro. Y todo el resto de las estrellas, con el sol y la luna, formaban coro a esta estrella. Y su luz era muy grande sobre todas ellas. Y se sintió agitación en cuanto a la procedencia de este nuevo espectáculo. Tan diferente a todo lo demás, en los cielos. Por lo tanto, toda clase de magia fue destruida, y todo lazo de maldad desapareció. La ignorancia fue quitada y el antiguo reino abolido. Siendo Dios mismo manifestado en forma humana para la renovación de la vida eterna. Y ahora eso tomó un comienzo que había sido preparado por Dios. Desde entonces todas las cosas estaban en un estado de tumulto. Si Jesucristo misericordiosamente me lo permite a través de sus oraciones, y si es su voluntad, yo, en una segunda pequeña obra que les escribiré, les haré más manifiesta, la naturaleza de, la dispensación de la cual he comenzado. Tratar, con respecto al hombre nuevo, Jesucristo, en su fe y en su amor. En su sufrimiento y en su resurrección. Especialmente, haré esto, si el Señor me hace saber que os reunís hombre por hombre en común. Por la gracia, individualmente, en una sola fe, y en Jesucristo. Que era de la descendencia de David según la carne. Siendo tanto el Hijo del Hombre como el Hijo de Dios. Para que obedecáis al Obispo y al Presbiterio con ánimo indiviso, partiendo un mismo pan. Que es la medicina de la inmortalidad, y el antídoto para evitar que muramos. Pero, ¿qué hace, que vivamos para siempre en Jesucristo? Exhortaciones a la constancia y la unidad. Estad firmes, hermanos, en la fe de Jesucristo, en su amor, en su pasión y en su resurrección. Os juntáis todos vosotros en común, e individualmente, por la gracia. En una sola fe de Dios Padre, y de Jesucristo su Hijo unigénito. Y, el primogénito de toda criatura, pero de la simiente de David según a la carne. Estando bajo la guía del Consolador. En obediencia al Obispo y al Presbiterio con ánimo indiviso, partiendo un mismo pan. Que es la medicina de la inmortalidad, y el antídoto que nos previene de la muerte. Pero un remedio purificador que ahuyenta el mal. ¿Qué hace, que vivamos en Dios por medio de Jesucristo? Capítulo 21 Conclusión Mi alma sea por vosotros y por los que, por el honor de Dios, enviasteis a Esmirna. Por lo cual también os escribo, dando gracias al Señor y amando a Policarpo como a vosotros. Acordaos de mí, como también Jesucristo se acordó de vosotros. Orad por la iglesia que está en Siria, de donde soy conducido atado a Roma. Siendo el último de los fieles que están allí. Así como he sido considerado digno de ser elegido para mostrar el honor de Dios. Adiós en Dios Padre y en Jesucristo, nuestra común esperanza.